Por lo demás, el botín que solían buscar era principalmente dinero en efectivo. En el caso de los asaltos a viviendas, además del dinero en efectivo, si podían llevarse joyas, también se las llevaban. En los registros no se han encontrado joyas. Deducimos, lógicamente, que su destino era la venta, para obtener nuevamente dinero en efectivo. Y, entre otras cosas, se ha podido acreditar también que gran parte del botín que han adquirido de forma ilícita, y que calculamos que está rondando los 100.000 euros, era gastado en un elevado tren de vida, como podíamos decir. Lo gastaban en prostitución, en juego, en fin, en todo tipo de homenajes que se daban para su esparcimiento y ocio. Por lo demás, ponerme a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Imagino que también sería complejo la investigación por el tema de que son chinos y todas las conversaciones y todo lo que son su idioma, ¿no? Efectivamente, uno de los hándicaps que nos encontramos, lógicamente, es que ellos son de origen chino, todos se expresan en ese idioma, aunque sobre todo el líder de la banda, lógicamente, habla perfectamente el español. Pero, bueno, contamos con el apoyo de los intérpretes, que, como siempre, pues hacen una gran labor y son imprescindibles para este tipo de investigaciones. Y casi ha sido más dificultoso, precisamente, que como es una comunidad muy cerrada, es muy difícil obtener información sobre ellos. Ya les he comentado que, de hecho, lo habitual es que las víctimas no pongan ni siquiera denuncia. O sea, hemos tenido que hacer nosotros ahí una labor de rastreo, repito, en muchos casos echando mano de los partes de lesiones y de asistencia en diversos hospitales y centros hospitalarios, incluso rastreando, pues, llamadas a los servicios de emergencia, ¿no?, de otras personas, ¿no?, que a lo mejor han llamado diciendo me parece que están cometiendo un asalto en un restaurante, en una tienda, porque realmente no contábamos con la ayuda que nos proporciona el que se denuncien los hechos delictivos. Vamos a ver, lo que viene conociéndose como secuestro express realmente no era el modus operandi de esta banda. Lo más similar que llegaron a efectuar fue en el caso del restaurante de Pozuelo, cuando se encuentran que ya la recaudación del restaurante no se encontraba allí, se la habían llevado a su domicilio y, entonces, en ese momento, pues, dejan, aparte de la banda, se queda con las víctimas en el restaurante y se llevan a una de las personas a la vivienda, en la zona de Majadahonda, para allí hacerse con el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, hombre, ahí sí que encaja un poco más con la modalidad de secuestro express, pero realmente no era el objetivo de esta banda. Esta banda, repito, estudiaba muy bien los hechos delictivos a cometer, seleccionaban que fueran tiendas o restaurantes con un volumen de negocio adecuado que les pudiera proporcionar un buen motín, por eso su hora de actuar, por ejemplo, en el caso de restaurantes o tiendas, pues, prácticamente, cuanto más se aproximaba al cierre de las mismas, ¿no?, pues, para lograr hacerse con la mayor recaudación posible. En el caso de las viviendas, pues, ya se actuaba, pues, eso, de noche, cuando ya, en teoría, ya los moradores, o sea, los propietarios de las empresas llegan a su domicilio, a lo mejor llevando la recaudación del día a ese domicilio, pues, era cuando actuaban allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hombre, lo que sí efectuaban, lógicamente, era esa retención contra su voluntad de los moradores de la vivienda o de las personas que se encontraban en el interior de la empresa asaltada, ¿no? Repito, les dejaban, ellos los maniataban con esas bridas, con cinta aislante, les tapaban la boca para que no pudieran gritar y nada, y así los dejaban, ellos se iban, una vez materializado el hecho delictivo, abandonaban el lugar y los dejaban maniatados y amordazados.